A Karen Castillo, que está aquí en nuestros estudios para hablarnos de su carrera artística. ¡Feliz tarde, Karen! ¡Bienvenida! ¡Feliz tarde para todos tus oyentes! ¡Para toda esa gente hermosa que nos está escuchando! ¡Claro que sí! ¡Excelente, Karen! ¡Bienvenida a tu casa! A la 99.5 FM Transabana, que pertenece al Circuito de la Felicidad. Así como lo estás haciendo tú, llevándole felicidad a todos tus fans, a todos tus fans, que siempre han seguido tu carrera artística. Y desde ya empezamos esta entrevista preguntándote, Karen, ¿cómo fueron tus inicios? Porque sabemos que vienes de una talentosa familia artística, todos músicos. Claro que sí. Vengo de una familia de músicos, como lo son los grandes de Venezuela. Ellos, bueno, me ayudaron mucho en lo que fue mis inicios. En sí, a los nueve años de edad, fue que empecé a cantar en muchos lugares, a presentarme como tal, cantando en varias pasiones. Y siempre recibí el apoyo familiar de ellos. Muy bien, excelente. Te felicitamos porque, sí, la familia fue el pecado fundamental, tu base, para tú seguir creciendo como artista. Y creo que ya ahorita ya tú estás como artista independiente. Explícanos. Claro que sí. A mí en mi inicio, empecé a trabajar como solista. Hubo un tiempo que trabajé con los danos de Venezuela, cantando, cuando mi abuela estaba vivo, en la de Castillo. Y después, creé mi Tecnovata Combinación, que fue a los 18 años.